Yo salí de la casa, atravesé un pequeño viachuelo, al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte, que me mandara la muerte, que me mandara la muerte. Quiero volar como fantasma en la oscuridad de la montaña, quiero soñar con la cumbre y la intensidad. ¡Gracias! 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 Estoy ya listo La agonía Escucha en mí Dios del cielo El tiempo Arde Como Mi hijo De punto Fuego Arde Que caiga El tiempo Arde De El fin Antes Y de la tierra El cielo Arde De El fin Y suele la montaña De nieve clara Abismo Fuego ¡Todos se juegan! ¡Vamos a una vida tan sagrada! ¡Aplique tu corazón! 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 ¡Aplique tu corazón!